Hola querida gente, ¿cómo les va? Hoy les quería contar, o les quería, mejor dicho, comentar qué raro que somos nosotros como sociedad. Digo qué raro, porque nosotros somos como una especie de personajes que por un lado decimos de corazón que queremos una sociedad en paz. Pero por otro lado, somos un país, por lo menos Argentina, que no evoluciona con la pirotecnia. Si bien esta última fiesta fue, por suerte, hubo mucho menos, no debería haber nunca pirotecnia, se debería prohibir el uso de la pirotecnia. Y digo esto porque no solamente por las mascotas que les hacen mal a los oídos, los asusta, sino también por los niños con discapacidades diferentes o no, por la peligrosidad que significa, por la gente mayor, por gente que no está bien, gente que está en tratamiento, gente que está pasándola mal, por los excombatientes de guerra, que supongo que los debe llevar a un panorama muy parecido por los estruendos, porque cada día la pirotecnia las hacen con más fuerza. Entonces, yo me pongo a reflexionar, hagamos todos un petitorio, pidamos no más a la pirotecnia, que no haya más pirotecnia en nuestro país, porque sé que hay muchos países donde ya no existe los ruidos, los ruidos, el tremendo bullicio que hace, no solamente a nosotros en el oído, sino también hacia las mascotas, los confunde, los hace huir, a los niños, como dije antes, a la gente, bueno, lo que yo dije antes, a todos, creo que nadie está expuesto, pero pongámonos a pensar en las personas que estuvieron combatiendo, como por ejemplo los excombatientes de Balvinas o sus familiares, cuando escuchan esos ruidos, ¿a dónde los puede trasladar? Creo que como sociedad, y hablo desde el punto de vista de Argentina, que si no fuera por la pandemia, que dentro de lo malo, creo que me armó un poco el tema de la pirotecnia, no debería haber más pirotecnia, pero no solamente para Argentina, para el mundo, no solo por la contaminación auditiva ambiental, sino por que ya que queremos paz, bueno, que sea la paz en todo sentido. Gracias.